Vamos a iniciar con nuestro primer tema de la primera unidad de este curso de cálculo integral que es el de antiderivadas. La unidad es integración de funciones reales y lo primero que vamos a platicar es acerca de las funciones antiderivadas. ¿Qué es la antiderivada de una función? Si alguno de ustedes ha llevado previamente un curso de cálculo integral en el bachillerato, pues ya tendrá una idea de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Para los que no han llevado un curso previo de cálculo integral no se preocupen, vamos a partir desde cero y vamos a ir desarrollando pues todas estas ideas para comprender mejor qué es la antiderivada de una función. Una función f mayúscula la vamos a llamar nosotros antiderivada de una función f minúscula. La diferencia entre mayúscula y minúscula justamente es para denotar quién es la antiderivada y quién es la función original. Entonces f mayúscula nos va a servir para denotar a la antiderivada de otra función f minúscula. Esto es importante señalarlo porque las antiderivadas por lo general ocurren en un intervalo y. Y entonces lo que va a pasar es que la derivada de f mayúscula debe ser exactamente lo mismo que la función f. Entonces si se cumple que la derivada de f mayúscula es exactamente lo mismo que la función f vamos a decir que la función f mayúscula entonces es la antiderivada para toda x en y. Entonces aquí tenemos nuestro primer teorema. Vamos a estar abordando diferentes teoremas, conceptos, definiciones, reglas a lo largo de este curso. Es un primer teorema que tenemos nosotros que tener muy en cuenta es este. Si nosotros tenemos una función f mayúscula antiderivada de una función f minúscula sobre un intervalo y. Entonces la antiderivada más general de la función f minúscula es la función f mayúscula de x más c. Donde la letra c representa una constante arbitraria. Y ahorita vamos a saber por qué. Esa constante que nosotros le vamos a estar agregando a la función antiderivada tiene un porqué. Vamos a ver por ejemplo. Si nosotros tuviéramos la función f minúscula de x igual a x cuadrada. Se tiene que su antiderivada más general sería un tercio de x cúbica más c. ¿Por qué chicos? Si nosotros le vamos dando valores a esta c que es nuestra constante. Por ejemplo tenemos aquí x cúbica sobre 3 más 3. Aquí vemos que la constante vale 3. O x cúbica sobre 3 más 2. x cúbica sobre 3 más 1. x cúbica sobre 3 más 0. O sea simplemente x cúbica sobre 3. x cúbica sobre 3 menos 1. Y x cúbica sobre 3 menos 2. Aquí vemos los diferentes colores que representan cada una de estas funciones. La forma es muy parecida. Ahora este valor constante que puede ir tomando mi función es un valor arbitrario. De modo que cuando yo derivo a la función f de x mayúscula. Ustedes recordarán por sus reglas de derivación que la derivada de una constante se hace 0. Entonces cualquier derivada de la función f mayúscula. Sea esta, sea esta, sea esta, sea esta, sea esta o cualquier otra constante. ¿Están de acuerdo conmigo que les va a llevar a la función x cuadrada? O sea cualquier derivada de estas funciones les va a llevar a x cuadrada. ¿Por qué? Porque la constante se va a hacer 0. Es por ello que cuando nosotros definimos la antiderivada de una función la más general tiene que llevar sí o sí a la constante. ¿Por qué? Porque aquí estoy representando que la función antiderivada además de tener pues esta función que ya sabemos que es x cúbica sobre 3 además puede tener cualquier constante agregada y eso no afectaría nada a su derivada. Entonces como dice acá al asignar valores específicos a la constante c obtenemos una familia de funciones cuyas gráficas son traslaciones verticales de una a otra. Si ustedes recuerdan lo debieron haber aprendido en el curso de cálculo diferencial. Cuando nosotros le sumamos una constante a una función lo que hacemos es desplazarla verticalmente. ¿Se acuerdan de eso? Transformación gráfica de funciones. Se puede mover hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con el valor de c. Bueno pues esto que se forma aquí es una familia de funciones que están trasladadas unas de otras de manera vertical.